Ok, aquí es donde vamos subiendo a la casa de Marta. Marta vive hasta arriba. Hoy Marta, oh! Hoy Marta, oh! No hay mucho espacio. No hay mucho espacio. Te las enseñaron para poner a la nena en la hamaca. Hoy sí. Mira. Y está despiertito y quietecita. Hay que tener cuidado. Bueno, ahí no le sale. Ahí no le sale. ¿Cómo se está, Marta? Bien. Diga, si la tiene la Marta, ve. Hoy sí se está poniendo pilo la Marta. Cociendo frijoles o... ¿verdad que sí? ¿Qué está haciendo, Marta? Cociendo frijoles. ¿Así? Sí. ¿Le hemos traído nosotros o no? Sí. Ah, vaya. ¿Y qué tal salen esos frijoles? Buenos. No sé, porque ahorita los cocí. ¿Por primera vez? No, por primera vez. Ah. No le habíamos traído, pero... No le habíamos traído frijoles. Por ahora, eh... Bien antes, no, pero ahorita sí. Sí, pues recientemente. Recientemente. Por ahorita este otro está poniendo ahí. Ah. Pero muchas personas que lo hemos traído no se quejan de eso. Sí, bien. Porque sale que son buenos. Son buenos frijoles, ¿no? Sí, son buenos. Hasta rajaditos. Ajá. Puchica. ¿Vos, Marta? Sí. Y esa lámina está muy grande para vos, ¿verdad? Sí, es muy grande. ¡A la madre! ¿Es su puerta? Esa es para mi cocina, pero yo hice puerta. Ah, ¿para tu cocina era esa? No, es para mi cocina, que no cae agua. Ah. Es para mi puerta. O sea, aquí te hace falta aplanar un poco, ¿verdad, Marta? No, no podía ver. Dice que... Dice que... El suelo es el otro pedacito más. Sí. Sí. Para que pueda aplanar acá, pero no han podido. ¿Puede a aplanar la Marta? Sí, un pedacito más. Dice para que... Ajá, para que esté un poquito más despacio acá. Sí puede. Por el accidente va Marta. Ajá. ¿Y cómo te va con tu cama nueva? Bien. Ahí la tienen la Marta. Sí. Ajá, bueno. Hoy sí estás ocupando el pabellón. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Sí. A cocinar, va a ver. ¿Plata nos tiene ahí la Marta? Sí. Sí. Marta, hoy traemos algo más, fíjate. Ajá. Sacamos la mesita que... Yo. Oh. Bueno, entonces conmigo se comunicó Leticia Osorio y me dijo que le comprara 300 quexales de víveres a Marta y 100 de fruta y verdura. Así que acá, mira Marta, te abro la entrega de un cartón de huevos, 30 huevos. ¿Ya probaste esto? No. ¿No se te ha traído? ¿No se te ha traído? No. Bueno, entonces mira, viene una lata de Toledo, estos son frijoles colorados, chorizo y tocino y solo para calentar. Ay, no decís que sabor tiene. Jajaja. Algo diferente. Y sardinas. Sardinas en salsa de tomate, esto no pica. Ajá. Aquí hay uno, dos y tres. Tres. Tres sardinas. Tres sardinas. Ala, vean, vean. En salsa de tomate. ¿Ya lo has probado? Y esas que son de ese estilo traen el pescado bien grande. Ajá. Y doce. Doce libras de frijol. Dos más. Doce libras de frijol. Hoy si tienes para mucho tiempo porque como solo son ellos, es una familia pequeña. Sí. Y esto se compró a petición de la suscriptora. Ajá. Unas compotas para mis niños. Ah, excelente. Esta es de manzana, esta es de banano, manzana, dos de cada uno, dos de manzana, dos de banana. Ajá. También viene lo que es el sabor, que es una libra de consomé para las comidas. Ah, y aquí hay otra compota, esta es de manzana, serían cinco compotas. Cinco compotas. Sí les usaron a los niños, ¿verdad? Sí. Viene también una, dos y tres libras de espagueti. Vienen dos bolsas de incaparino. Ajá. Eso se puede hacer en fresco y en atol. ¿Cómo lo preparas? En atol. En atol. Y viene una, dos, tres, cuatro y cinco libras de azúcar. Entonces ahí se gastó la cantidad de doscientos noventa y nueve. Sí. Y pues acá tengo el quetzal vuelto. Ahí viene envueltito. Sí, lo que pasa es que ahora todo en sobre porque se complica mucho. Sí. Si uno se tuve, entonces para que no me equivoque, acá está el quetzal y te lo vas a entregar. Entonces ahí cuadro los trescientos de la despensa. Ok. Ahora que Moncho entregue la fruta y verdura. Ahí son cien quetzales. Va. Va. De parte de la misma suscriptora. De Noticia. Vamos, Monchito. Yes. Va a llamar. Vamos a hacer un poquito para acá para que haya espacio. Buena verdura y bien fresca. Recién. Bajada del camión. Jajaja. Aquí hay bananitas. Jajaja. Jajaja. Aquí hay bananitas. Jajaja. Hasta, ya se están cayendo de maduro. Mira más. El que hace falta aquí viene, mira. No va a pensar que hace falta. Jajaja. Jajaja. Aquí está el otro que hace falta, eh. Ahí está completo. Lo que ves para que les hagas papilla. Ajá. Jajaja. Jajaja. ¿Te gusta el banano? Jajaja. ¿Quieres un banano? Jajaja. Jajaja. ¿Qué tal si le doy uno? Dale. Jajaja. Te voy a pelar una vez. Vas a freír plátano, ma. Jajaja. Por eso es que tiene los plátanos así. Jajaja. Vamos a quitar la punta porque está sucio. Jajaja. Páseles uno que se los repartan entre ellos. Jajaja. 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 ¿Tienes bien? Ya que está donde se usan malondro. Jajaja. Jaja. Ahla que buenas remolachas. Jajaja. Que gran cabello tiene. Jajaja. Tiene buen velo. Le echaron buen abono. Buen abono. Ajá. Remolachas. Hay... Collen. 2 remolachas 5 remolachas tomate aquí hay 3 libras de tomate 3 libras de tomate todo fresco Marta eso de que lo acaban de dejar el camión no es mentira se ve la buena verdura esta bien fresquita lo que ya no he comido durante mucho tiempo para que lo hagas ahí sudadito con tomate o con huevo cocidito como quieras todo sabe deliciosa aquí hay 2 manojos 3 manojos hierba mora quinete 4 es vitamina es cierto es buena hierba es muy saludable 4 manojos de hierba cebolla cebolla mira que cebolla que lujo cebolla para que te prepares ahí las las comidas papa aquí vienen 3 libras de papa manzana y viene viene media docena de manzana ajá a eso lo puedes raspar con una servidora y sirve como mini compota para tu nena ajá si ese es el plan ajá tarta como se llama que leticia gracias leticia que me mando esta hoy si estoy cocinando ya mi cocina porque yo allá abajo ya no cocino porque hay mucho por eso me vine yo para arriba voy a estar viviendo aparte yo estoy viviendo aparte ya que bueno se ve se ve porque esta bien limpia gracias que me están ayudando y gracias por eso pues yo dije yo a el mejor voy a cocinar allá arriba y como voy a hacer con mi leña y voy a cocinar allá arriba y por ahí me vine yo aquí arriba entonces leticia osorio vean aquí esta la despensa que se le trajo ajá entonces tenemos algo mas que entregar si ok vamos merci fíjate que a petición de la suscriptora también pidió que se le comprara un organizador ajá y un bote para que ella eche la ropa sucia bueno acá se gasto la cantidad de 115 vas a tomar la foto voy a tomar la foto pues sonreí Marta levantalo un poquito mas mucho ahí estas sonreí Marta con los dientes de veras sonreí para acá es que Marta tiene dañados sus dientes si pero estan esperando por ahi hay alguien que esta esperando que despeche a la nena y se va a encargar de eso ah bueno bueno entonces si gusto te lo podemos armar para dejártelo de una vez instalado entonces este es un bote como para que le puede servir merci? echar la ropa específicamente ropa sucia ajá bueno si quieres lo puedes hacer ahorita porque no tenias traste para eso verdad y ahi tiene la ropa montonada ajá este es yo iba a lavar y ahora iba a bajar para allá lavarse ahi tiene su ropa sucia la Marta es grande we es grande we me ayuda ibas a bajar para abajo si para allá lavarse si pues no lo sabes este es que vamos a ver si lo colocamos por aqui esta mero estrecho aqui jajaja no miren para arriba porque se les mira trabado los ojos jajajaja jajajaja vamos a ver por aca ya mejorcito ya esta entonces se les va a armar de una no es asi no les pregunto de donde va bien asi es uno sobre otro si ahi va ah que este es el de arriba no jajaja o asi queda destapado ok o si vas a tener para ordenar tus tus trastes o tus víveres una parte como ella no tiene muchos trastes si pues entonces cabal le queda para una parte para sus víveres y otra para sus sus trastes ok lo unico que el lugar de marta es bien chiquito amigos vean es derecho entonces pues ojala que dios quiera que el marido pueda aplanar mas aqui y quizas mas adelante se le va ampliando un poco mas su casa con un lio de lamina mas se le puede ampliar a la marta y que siga viviendo en este lugar ya que osea ya un poquito mas amplio verdad la otra la otra ya ya va agarrando ahi quedo ese es su tamaño si es que no habia de 5 este es de 4 ah buscamos pero no encontramos porque hay otros como de 6 verdad no de 5 se han traido siempre ajaj pero no habia ahi esta ahora si mira marta ya te lo armamos ahi esta me ruge la tripa viera te hambre pero no si es raro ahi esta ahi esta ahi mira vos donde lo vas a acomodar y fíjate que ajaj este leticia fue la suscriptora que compro la primera bolsa de concentrado para los perritos si fue y ordeno que se dejara acá y que un niño grande se hiciera responsable de darle la comida y el niño es el ahi y ahorita le estaba preguntando y dice que ya no tiene concentrado que se le acabo todos los dias le das si todos los dias y come bastante me imagino ahi ya les gusto el concentrado ajaj bueno entonces la suscriptora me ordeno que por lo que el esta haciendo por los perritos le entregara 50 gexales para lo que el desee ahi se llama un premio por darle comida y hacerse cargo verdad y aceptarse vaya nele 40 y 50 gexales de parte de leticia por darle comida a los perritos fuiste premiado por tu trabajo gracias leticia que Dios me la bendiga gracias eso el como se parece al mero jefe de aqui va como se llama el Don Chico Don Chico Don Chico bueno entonces con las palabras de Marta nos despedimos Marta algo que quieras agregar por aca gracias gracias leticia que me esta te gusto lo que trajimos el dia de hoy si me gusto y yo yo quiero pedir otro a vos a veces me lo me puede dar y yo quiero yo que asi pues que me puedan ayudar por un ropero porque luego quiero echar yo mi ropa y todo montonazo y hay pisano y pero aqui se te va a mojar el ropero si si aqui se te arruinaria pero si alguien desea ayudarte pues con gusto te lo traemos oiste si gracias que me estan ayudando solo es va adios adios Marta ah pues